El sol El sol O esa ropa que mojó Tu piel El azul De dirección Me abruntaba Cuna fe Yo me andaba A la orilla de la nada Huyéndote Dolor del mundo Pude herida, convencida del misterio, la condena de no amar jamás Eras como era el sol, el sueño que muero de ti Eras como era el amor, quien te lo dice Juan Nieto, en un beso de Ginebra, me pide que la noche se Olas nuevas, frases incendiadas, por algo más que la pasión Viendo amanecer, oyendo el mismo blues, antiguas velas de pared Y sin embargo estoy, viviendo en la voz, confiando pascuales Puñales, eras como era el mar, donde tenerte mi El fuego del amor, se quemó mi polvo de ti En un beso de Ginebra, me pide que la noche se Olas nuevas, frases incendiadas, por algo más que la pasión Eres tú o eres el sol, pues el rayo quemó de ti El veneno del amor, corre dentro de mi ser Y en un beso de Ginebra, me pide que la noche se Olas nuevas, frases incendiadas, por algo más que la noche se Volta Move la local hacía Y en un beso de Ginebra, me pide que la noche se Olas nuevas, frases incendiadas, por lo menos tu Olas nuevas, frases incendiadas, por lo menos la noche se Olas nuevas, frases incendiadas Sonidos de competentoria y no, hablar con Yamag holy 2 Amén. Un abrazo para el gran principio, a la gran seguida de Villa en el saxofón, que va a regresar a Silva para presentar su disco de música. También quiero agradecer a mi amigo que perteneció un tiempo a mi proyecto de análisis, Jorge Velasco. Un abrazo para la banda. Quiero agradecer también a Enrique Ramírez Zipatli, compositor de mi taller de blues, que está en la guitarra. A Eric Acosta, también alumno de mi taller de blues, en la guitarra. Gracias. 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 Gracias.